...por una serenata, gratis y te lo digo de corazón porque te abrazo y siento de cerca a mi mamá que está a miles de kilómetros de distancia no, pero dígalo aquí en tu mundo yo lo quiero desde que hace muchos años, desde que he cantado la primera vez patacón 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 pisa pero como me acuerdo saliendo un poco del contexto de este romantismo mira, un pedacito, vamos a inventarlo mira, me escucho que ya no me dejan que linda mira el mario de Josefa al manzanero solo come pescado quisiera bailar otra cosa lo rechazan bravado oye Teresita, yo no quiero pa' un parado ni frijolitos, ni chicharrón pisado solo quiero que Teresita me cocine no, 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 no mi patacón pisa señora bonita Hay algo en su boca Tiene algo Teresita Que cada vez que camina Amor me provoca Señora bonita Usted me fascina Y aunque no me quiera Le digo mil veces Que Dios, que Dios te bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mis labios le ofrecen El discreto instante De una aventura Señora bonita Teresita siempre te sueño Yo también te quiero Miren que ironía Yo amándola tanto Y Teresita Tiene dueño Señora bonita Se me soltó esta vaina Usted me fascina La verdad Y aunque no me quiera Le digo mil veces Que Dios La bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mis labios le ofrecen El discreto instante De una aventura Señora bonita Que se llama Teresita Yo siempre Te sueño Mira, 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 mira Que ironía Yo amándote tanto Y usted tiene dueño Miren que ironía Yo amándote tanto Pero yo Respeto a tu dueño Yo amándote tanto Así que no me quiera Que ironía Yo amándote tanto